La falta de escarmiento. Acaba de suceder la sentencia contra Cristina Fernández de Kirchner, un fallo ejemplar en cuanto a la división de poderes. Pensá que comenzaron a acusarla durante su gobierno. 2014, ¿no? Correcto. Luego continuó durante el gobierno de Macri, pero la sentencia durante su gobierno nuevamente. Que es una coincidencia, lamentablemente por los tiempos largos de nuestra justicia. Pero es una coincidencia muy favorable para la democracia. Es estimulante que la sentencia caiga en su gobierno, que no haya ninguna sospecha de que el Ejecutivo está presionando a la justicia. Con jueces que fueron nombrados por ella misma, ¿no? Por supuesto. Y la avidez, la ambición por el dinero que se graficaba con ese Néstor Kirchner diciendo éxtasis, sí me sorprende. Que no haya un mínimo de reparo. Me pueden agarrar como agarraron a la señora. No pueden parar. Ella no puede parar tampoco. La condena en sí, ¿qué te pareció? A mí me parece una condena ecuánime. Yo no quiero ver presa a Cristina Fernández de Kirchner. No, yo la quiero ver fuera del caudal político. La quiero ver fuera de la vida política argentina. Yo creo que es culpable. Me alegro de que vaya a cumplir una edad en que no se la pueda apresar. ¿Por qué te alegra eso? Estoy convencido de que los crímenes de sangre, las violaciones, esos tienen que ser castigados con prisión, sin lugar a dudas. Con prisión efectiva. Sí. Pero la corrupción yo creo que sería... Por supuesto, soy un neófito. Sí, sí. Que proporcionalmente estaría bien que sea... Creo que tienen que quitar todas las propiedades que son fruto del delito, que por supuesto tiene que quedar inhabilitada para siempre, de cualquier actividad política. Es ladrona, lo dice la justicia. Pero no sé si la prisión para alguien que estafa, me parece que puede haber otro tipo de penas que no sean iguales a las que sufren, los que tienen que cumplir, los que cometen crímenes de sangre. Sí, creo que el memorándum con Irán y el asesinato del fiscal Nisman, del cual, en el caso del asesinato del fiscal Nisman, no hay ninguna prueba de que Cristina haya ordenado algo semejante, a diferencia de lo que ella dice de este episodio que sufrió con Zabak. Con los copitos. Que le echa la culpa a Caputo o a Milman o a la oposición. Pero sí hay todas las pruebas de que hizo todo lo posible para que no sepamos quién asesinó a Nisman. Eso sí es así. Ella manipuló todo lo que pudo para que no sepamos quién asesinó a Nisman. Y ahí entonces sí hay otro tipo de pecado. Ok. ¿Y qué te pareció la respuesta de ella? Su respuesta, que algunos dicen fue bajo emoción violenta, otros dicen es calculada. Independientemente de si lo actuó o le salió espontáneamente, completamente desequilibrada. Desbordada. No sé si se desbordó, pero actuar así también es desequilibrado. La sobreactuación también implica desequilibrio. No correspondía. La mímica que hace, la parodia... Viste que fuerte eso, ¿no? Es algo... Cuando dice, condenada... Es como que un meme de sí misma eso, ¿no? Una persona que se postula presidente o a vicepresidente tiene que estar preparado para cualquier eventualidad mantener la templanza. ¿Sabés que cuando Churchill perdió las elecciones? Yo creo que Churchill es el exacto contrapunto de Cristina. Ella representa todo lo contrario a lo que representaba Churchill. Cuando perdió las elecciones, la esposa le dijo, tal vez sean noticias disfrazadas. Y él dijo, si es así, están muy bien disfrazadas. Y la otra... Con ironía y humo de elegancia británica, ¿no? La templanza. Y la otra que dijo fue, cuando perdió, dijo, bueno, para esto ganamos la guerra. Para que ganen las elecciones es el más votado. Ella es exactamente al revés. Ella está dispuesta a lanzar una guerra si no la dejan impune por medio del voto. Varias cosas. La gente no queda impune o culpable por medio del voto. Eso lo decía la justicia. Ella se opuso a la división de poderes en el acto de Ferro, que es un acto muy similar al que va a organizar ahora. Ahí planteó la reforma en la Constitución, la democratización de la justicia. Dijo que estaba caduca en el acto de Ferro cuando estaba en el Llano, cuando gobernaba Macri. Dijo que estaba caduca la división de poderes de la Revolución Francesa. No solo no está caduca, todavía no se inventó nada mejor. Que también lo decía Churchill. La democracia es completamente imperfecta e incluso disparatada. Pero es el menos malo de los sistemas de gobierno. Y la división de poderes también es el menos malo de los sistemas. Marcelo, bueno, primero me lo voy a decirte. Te agradezco que hace tiempo que no venís acá y siempre es un placer tenerte a vos y leer tus libros y tus cosas. Antes de que te vayas vamos a pasar un pedacito del show que vas a hacer el viernes, creo. En Córdoba, el viernes. Se hace cuento, ¿no? Birmagen se hace cuento en vivo el viernes. En Córdoba capital, en el Teatro de la Llave, a las 9 de la noche. No te preocupes que ya lo vamos a mostrar como corresponde un abono en servicio. Pero para mí, para conversar lo que pasó con Cristina, yo obviamente estoy obligado a analizarla desde hace años. Para mí le pasó lo que le pasa al narcisista al que vos le abrís la herida al narcisista. Le pasan dos cosas. Una, la embiste contra quienes supuestamente la humillaron. Y otra, la termina embistiendo contra sí misma. Cristina al decir, no voy a ser candidata, desde el punto de vista político, se quitó ya misma la ventaja de la sorpresa, reaccionó como resentida hacia el mundo y quizás se equivocó porque dejó el peronismo, desde sus propios intereses, porque dejó el peronismo huérfano y ahora de verdad están caminando por las paredes porque no saben qué hacer. Desde Máximo a Kicillof, pasando por masa, elegir el que quieras. Hay líderes que se han hecho cargo, para bien y para mal, de sus acciones. Castro se comió la cárcel por asalto al Moncada. La historia me absolverá. Pero cuando dijo eso, asumía lo que había hecho. Yo asalté al Moncada y Batista me pone preso porque asalté al Moncada. Al final dijo, la historia me absolverá en el futuro. Cuando Cristina dijo, la historia me absolverá, no asumió que había robado. No, dijo, la historia ya me absolvió. Pero no asumió su crimen. Castro dijo, yo hice esto, que yo no lo conseguí, era un crimen. Ella, como Néstor Kirchner dijo, éxtasis, reconoce que lo que más le importa es el dinero, podría haber dicho, sí, yo robé para llevar adelante un proceso político. Y asumo mis actos y la historia me va a absolver porque va a decir que estuvo bien robar por esto. No lo asumió para nada. Luego, tanto Lula como Mandela, por poner dos casos muy distintos, Lula se robó un departamento, a Mandela lo metió en preso solo por su lucha. Y sigue abierta la causa de Lula, no hay que confundirse. En el caso de Lula, no intentó destruir la división de poderes. Y Mandela tampoco, pese a que vivía en un sistema ontológicamente injusto. Porque no atacaron la división de poderes. No, 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 se bancó. Ahí está el elemento que vos decís, vos lo llamás narcisismo, o de debilidad. De no estar dispuesta a llevar hasta las últimas consecuencias su proyecto político. Ahora, fíjate cómo reacciona su gente, y conversemos esto, Marcio. Ojo, el proyecto político, sea cual sea, tiene que entrar dentro del marco de la democracia. O sea, no se puede, como hace Cristina, mandar al general Milani, que fue su jefe del ejército, a repetir la prédica de Videla cuando estaba en crisis el gobierno de Isabel Perón. Peligrosísimo. Que dijo, esto, vamos a dejar algo bien claro, por malo que sea el gobierno de Alberto Fernández, no queremos a Milani, que es lo que están proponiendo ellos. Claro que sí. O sea, no hubo nadie al kirchnerismo que dijera, Milani está desequilibrado. Ahora, fíjate lo que generó el corrimiento de Cristina en lo que están abajo de ella, lo desesperado por seguir manteniendo la manija. Escuchá al intendente de Senada, el señor Seco. Cada vez que yo voy a un acto, como saben a dónde juego, la gente se para y empieza a cantarme Cristina Presidenta. El clamor viene del pueblo argentino, o sea, de la gente que interpreta que la única que puede enfrentar a Mañeto, que puede enfrentar toda esta mafia, a Macri y su pandilla... Es la única que puede enfrentar todo eso. Es la única que la gente le cree. Sí, y si no es candidata, entonces, ¿qué? ¿Qué, Mario? Si ella es la única, si ella no es candidata, ¿para dónde van ustedes? Estamos en el horno, estamos en el horno, olvidate. Acá hay algo muy interesante que lo vienen repitiendo con Mañeto, ¿no? Que es que el desprecio que sienten por sus medios de comunicación. Por sus propios, sí. Página 2, C5N, el caudal de radios que tienen, el abanico de radios, de redes, etc. Los desprecian profundamente. El presidente aparece legitimando una operación de espionaje porque los medios no hablaron. ¿Cómo no hablaron? El cohete a la luna y Página 12 fueron los que revelaron ese supuesto intercambio de chats. ¿Por qué los desprecian así? ¿Por qué los condenan a la completa insipidez? Los medios de comunicación que es... Porque consumen, perdón, porque consumen el programa de radio que vos hacés, bueno... Porque nos miran a nosotros. Claro. Bueno, pero no deberían ser tan despreciativos con aquellos que les rinden pleitesía. Un mínimo de reconocimiento. Es verdad que nadie los lee. Algunos de los programas los ven, pero ya que los pautan, ya que les responden ciegamente, fanáticamente, un mínimo de reconocimiento. Bueno, estos medios también existen. No solo existen Clarín y La Nación. Fíjate, sobre lo que recién hablabas sobre las reacciones sociales en la calle, ¿no? Las manifestaciones de apoyo a Cristina Kirchner condicionan el plan Verano Feliz del gobierno, escribe nuestro colega Jaime Rosemar en La Nación. El presidente quiere varios meses sin movilizaciones y con la economía creciendo. Bueno, el fallo contra la vicepresidenta y la presión en el cristinismo obligaron a postergar la puesta en marcha del plan Verano Feliz. El Verano Feliz, yo me acuerdo cuando asesinaron a Nisman, que Foster dijo que el asesinato de Nisman había arruinado la alegría de los argentinos de un verano que se presentaba... Enero de 2015. Sí, pero que era un verano maravilloso y que los que asesinaron a Nisman, que lo consideraron un suicidio. Prácticamente que Nisman se había suicidado para aguardar la fiesta. Para mí el 41% de pobreza, la inflación galopante, el completo desastre que es el gobierno de Alberto Fernández, es uno de los peores veranos que hemos vivido desde el 83. Ahora, hay una dicotomía muy, muy extraña al kirchnerismo de hipocresía brutal. Vos mencionaste hoy el caso de tu colega que escribió una nota crítica de Messi. Sí. Yo le hubiera contestado muy civilizadamente. Realmente, si Messi, la vulgaridad que cometió es hacer así con las orejas y decirle bobo a alguien en esta carrera extraordinaria que hizo futbolística y como persona... Después de unos cuantos años, ¿no? Es la primera vez que yo lo escucho decir algo que ni siquiera está fuera de tono. Lo aplaudo. Es uno de los más elegantes jugadores que yo he conocido. Es decir, lo hubiera debatido con elegancia. Porque Messi es un hombre elegante. Es extraordinario. Hacer así y decir bobo, realmente comparado con lo que es el mundo del fútbol, es algo enaltecedor. Y además cuando se acercó a Van Gaal y le dijo lo que le dijo... Pero la manera en que lincharon a ese periodista. Le dijeron, puto, trolo... Al periodista Grosso... Ah, no sabía que la... Ah, muy mal. En las redes. En las redes. Andate del país. Todas las... No, no, mal, mal. Los insultos estaban relacionados con la sexualidad, pero son las mismas personas que pueden considerar a alguien autoritario por no hablar con la E. Que pueden considerar a alguien xenófobo porque considera que... Yo no sabía que había pasado eso con Cristian Grosso. No se puede entrar ilegalmente a un país. Muy bien apuntado, porque no sabía. Le decían Cipallo. Los mismos que pueden defender al kirchnerismo. Ah, bueno, son ideas, son miradas. En un minuto... Yo no pienso como él, igual que vos. Yo tampoco. Pero son miradas. En un minuto te condenan por no usar la E. Te cancelan, te cancelan. Pero al día sí, al minuto, empiezan a insultar homofóbicamente a alguien que piensa distinto. Y si hay algo que no falta en el país, afortunadamente, es gente que apoya a Messi. Si aparece uno que tiene una mirada crítica, podés debatir sin pasar a ese insulto discriminatorio. Y eso es el kirchnerismo. Es, te voy a atacar ferozmente, sea la posición que sea, si no coincide con mis intereses. Tiene que ser un verano feliz. Si vos hablás de la inflación, te voy a destruir. La patria está en peligro si la ponen mal. Ahora la patria no está en peligro, ¿no? Che, ¿y cómo ves el uso que están haciendo dentro del gobierno y del oficialismo del mundial? Me parece que cuando... Estás viendo, ¿no? A veces... No, no, hay algo que me preocupa mucho. Cuando vos le preguntaste a mi ley, hoy, si había visto el partido, te dijo que estaba trabajando. Sí. En uno de los dos partidos, yo creo que fue el de México, yo estaba trabajando también. Sí, yo también en mucho me agarró la urgencia. Tuve que trabajar. Esta gente no trabaja. Paran el país. La ministra de Trabajo, el presidente, el ministro de Economía, se paran a ver los partidos. Hay gente pobre. Hay inflación. No pueden estar payaseando. Es un momento crítico. No pueden estar mirando partidos de fútbol. Nosotros sí. Yo nunca en mi vida voy a participar en política. Que quede grabado. Yo tengo derecho a mirar un partido. No depende de la suerte de los argentinos, de lo que yo haga. Pero Fernández no puede estar hablando de los partidos de fútbol como si fuera un hincha más polémica en el bar. Ya arruinó el país con dos años sin educación. Dejó dos años a los chicos sin aprender a leer. Organizó una fiesta pantagruélica en Olivos. Mientras encerró un país no dejaba los deudos. Ir a ver a sus parientes fallecidos. Basta de payasadas. Que se pongan a trabajar. Lo de la sentencia contra Cristina ya terminó. Van a apelar. Hay recursos judiciales. En algún momento tienen que ponerse a trabajar. Eso lo que queda del gobierno es complicado. Desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista judicial. Para Cristina. Desde el punto de vista de la reacción. Perdí la calma. Yo pensaba mantenerme zen. No, no. Y así para el final. Lo que te quiero decir, Marcelo, es que el año que viene, lo que se viene de acá a las elecciones va a ser bastante complicado. Hay que estar muy alerta con lo que pase. Nosotros tenemos, ahí sí como ciudadanos, la obligación de estar alerta cuando Cristina suelta a Milani, que amenaza con violencia. Nunca la violencia. Todas las alternativas, menos la violencia. Y lo interesante es que el gobierno podría cambiar el rumbo. Podrían llamar. Le falta un año, ¿no? Podrían llamar a un economista como Milley o como López Murphy. No sé si esos son los nombres. Sí, no sé. Podrían apostar a la educación. Podrían desentenderse de la suerte judicial de Cristina. ¿Cómo puede ser que inviten, que lo debe pagar el Estado, eso, a Baltasar Garzón, un payaso? Se postergó, ¿no? Bueno, ahora por ahí muchos se quedan acá. Se han suspendido de la justicia española por prevaricato. Hasta el neófito aprendió, en mi caso, leyendo el país, que es prevaricato, que es dictar una sentencia injusta, consciente de que estás violando la ley. A Baltasar Garzón y unos cuantos expresidentes que están en el límite de... ¿Cuáles son las alternativas a la separación de poderes que conocemos en nuestra región? Venezuela, Nicaragua, Cuba, que son económicamente desastrosas e institucionalmente terminales. Son regímenes que no se pueden modificar electoralmente, que tienen que caer, porque son dictaduras. Esa es la alternativa a la división de poderes. Cuando volvamos, vamos a hacer unos pequeños anticipos de tu obra y te vamos a hacer una última pregunta. Con mucho gusto. Los Aroldos... ¿Están los Aroldos, por favor? ¿Hacemos los Aroldos? Viene el cartelito con los Aroldos. Dale, Guido, vamos, vamos, metímosle. Los Aroldos... Ahí está. Gracias. Vodera, Los Aroldos presenta... Ya me lo tendría que saber de memoria, ¿no? Pero Vodera, Los Aroldos te va a servir a dejar a través de los cinco sentidos. Los Aroldos...